No sé cuánto te voy a extrañar, pues en la edad te amo, mi guanta en la rima voy a llorar, voy a alucinar a la luz, es que a Dios me matará, pues me alejo y muy lejos de a ti, y aunque no es para siempre, por tu ausencia, sé que voy a sufrir. Presiento que voy a llorar al partir, pues pronto tendré que alejarme de ti, quisiera entrever el tiempo cuando te contemplo muy cercano de mí, abrázame muy fuerte, pues ya me iré, junto con la tristeza de ti partiré, pero ya no estés triste amor, pues primero Dios pronto volveré. Ya no estés triste amor, recuerda que todo sacrificio en la vida tiene su recompensa, y quizá la nuestra regresar sea para ya nunca aceptarás, por ahora solo guarda tu mente y tu corazón, que te llevo presente en lo más profundo. Este avión me matará, pues me alejo y muy lejos de ti, y aunque no es para siempre, por tu ausencia, sé que voy a sufrir. Me siento que voy a llorar al partir, pues pronto tendré que alejarme de ti, quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cercano de mí, y jamás de más fuerte, pues ya me iré, junto con la tristeza de ti partiré, pero ya no estés triste amor, pues primero Dios pronto volveré. Gracias por ver el video.